Bueno, continuando con el video anterior, ahora vamos a mostrar el mismo portal, pero para imágenes de radar. Entonces ya nos hemos logueado, efectivamente ya estamos logueados. Ahora vamos a irnos a una zona de interés, en este caso va a ser la misma que miramos en el primer video. Listo, vamos a irnos aquí. Ahora, vamos a seleccionar aquí donde dice la colección de datos, vamos a seleccionar los datos que corresponden a Sentinel-1. Nosotros sabemos que Sentinel-1 corresponde a imágenes de radar. Listo, y tenemos el satélite Sentinel-1A y Sentinel-1B. ¿Qué más vamos a configurar? Vamos a configurar que el modo de adquisición sea el modo IW, ¿cierto? Y la polarización predeterminada sea BB más BH. Listo, esto con el fin de que, de que tengamos una polarización dual. Y las imágenes tanto ascendentes como descendentes. Entonces, volvemos y damos clic en este icono, ¿cierto? Para minimizarlo. Y ahora nos vamos a seleccionar un, digamos, una fecha. Lo mismo que en el anterior, ¿cierto? Nos aparece en, resaltado en el cuadrito, los días para los cuales hay imagen. Entonces vamos a mirar la imagen, por ejemplo, del día 7 de mayo, ¿cierto? Esta es una imagen que corresponde a un día, o a la, sí, a unas pocas horas después de que se rompió el dique de Carregato. Esto es en Colombia, en los departamentos de Sucre y Bolívar. Listo, ustedes pueden ver aquí lo que es aquí la ruptura del dique y la franja, pues, de inundación. Si nosotros vemos esta misma imagen, la vemos por medio de imágenes ópticas para el mismo día. Vamos a verlo, vamos a hacer aquí el cambio rápido, ¿cierto? Sentinel 2. Y vamos a ver la imagen que hay disponible, ¿cierto? Para el mismo día. Pues es una imagen donde está completamente nublado, ¿cierto? Entonces es simplemente para mirar la ventaja de tener también como herramienta alternativa para monitoreo y seguimiento las imágenes de radar. Entonces, allí, pues, prácticamente no puedo ver nada, pero las imágenes de radar, pues, por su mismo principio de funcionamiento y operación, son capaces, digamos, de atravesar la cobertura de nubes. Entonces, seguimos. Vamos a ver la misma imagen. Entonces, vemos aquí ya que tenemos una escena para el 7. Listo. Ahora, aquí también, digamos como tal, en radar no tenemos una vista RGB, pero sí tenemos una combinación de bandas, ¿cierto? Que nos permite ajustar. Primero, hacer una corrección geométrica, ¿cierto? Para ver las imágenes de radar como si fueran imágenes ópticas, porque debemos tenerlo presente, que no lo son. Pero sí podemos, mediante correcciones geométricas, acercarlas más a la realidad y mediante una combinación, ¿cierto?, de diferentes polarizaciones, ya no hablamos de bandas, sino de polarizaciones, resaltar ciertas condiciones o ciertas coberturas en el terreno. Entonces, el layer de RGB nos permite, pues, mirar, digamos, sobre todo cuerpos de agua, movimientos en masa también, cuando son grandes. Aquí, la segunda combinación, la zona urbana, nos va a mostrar en colores brillantes lo que son centros poblados. Listo. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a acercarnos. Miren que aquí está San Jacinto del Cauca, que es el municipio, y ustedes lo pueden ver aquí, que está en una zona más brillante. ¿Cierto? Acá tenemos otras poblaciones, que son San Marcos. Listo. Y vamos a ver acá abajo. Por ejemplo, acá abajo está Nechi. Mírenlo aquí, este es el centro poblado. Entonces, aquí podemos ver, digamos, estas escenas y aquí hay otras combinaciones que nos permiten resaltar, pues, otro tipo de superficies. Ya en unas combinaciones, o en unas escalas de grises, digámoslo así. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Con estas imágenes podemos hacer lo mismo que hicimos con las imágenes ópticas. ¿Cierto? Yo puedo, en este caso, por ejemplo, aquí, descargar esta escena. ¿Cierto? Para descargar uso los mismos parámetros. Formato TIB de 16 bits, resolución alta, WGS84. Y le decimos descarga. ¿Vale? Ya nos va aquí, ¿qué nos hemos ahorrado? Nos hemos ahorrado muchos pasos de trabajo de una imagen de radar. Quizás, digamos, este portal, la ventaja más grande es para imágenes de radar. Porque las imágenes de radar requieren, vienen en un formato complejo, que requieren muchos pasos intermedios para poderlas, digamos, llevar a un formato, ¿cierto? De visualización y georreferenciación adecuado. Entonces, requiere muchos pasos intermedios, modelos de elevación digital para corregirlas, procesos de acople de las mismas, el proceso de empalme, el proceso de recortado. Y todo eso lo tenemos aquí, a un par de clics. ¿Listo? Entonces, esa es una ventaja, digamos, de este portal. Ya la descargó, ¿cierto? Ahora vamos aquí, vamos a agregarle a la imagen de radar, que acabamos de descargar. Miren que es esta. Añadir y cerrar. Miren. Entonces, de hecho, la imagen de radar es, la zona que descargamos es mucho más grande que la imagen óptica, ¿cierto? Miren que ustedes, miren que ya me descarga georreferenciada, ¿cierto? Ya aquí directamente la puedo usar en cualquier software GIS y ya la puedo trabajar, ¿vale? Lo mismo, puedo hacer animaciones o series de tiempo, ¿cierto? Vamos a hacer, de hecho, una animación para que ustedes puedan ver, digamos, las escenas. Vamos a verla aquí, por ejemplo, estas dos nada más. Bueno, vamos a dejarle estas imágenes. Miren aquí cómo estaba el sector antes de la ruptura. Listo. Y esto ya es con imágenes de radar, ¿vale? Esto también nos permite visualizar ciertos cuerpos de agua, que muchas veces, sobre todo para la zona del trópico, siempre están cubiertos por nubes. Entonces, podemos usar estas herramientas. Listo. Muchas gracias. Gracias.